Sobre las olas del mar Quería hasta el cielo llegar y olvidar así mis penas Hay penas que son de amores, hay amores que son penas Tan fuertes que el corazón no rompe pues son cadenas Cadenas que llevo yo como el mar que lleva la arena Hay amor, dolor de mi dolor Dolor como me has herido Hoy espina del amor que dentro te me has metido Lejos, muy lejos me fui en mi triste y fiel barquilla Quise llegar hasta el fin, llenarme de lejanía Que no quedara de mí ni una sola queja mía Quise por última vez regresar a aquella orilla Ahí donde yo grabé dos nombres en la arenita Ahí donde yo dejé pedacitos de mi vida Ay amor, dolor de mi dolor Dolor como me has herido Ay espina del amor que dentro te me has metido Ay espina del amor Nick Y Me Amas Y 今 Acu Te